Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret Hoy vamos a hablar del segundo capítulo de Jóvenes Promesas Mexicanas Es verdad que es muy buen vídeo, cuando terminéis lo veréis Para empezar comenzamos con Raúl López, el D2 Tiene 21 años, está jugando ahora mismo en el Chivas Es un lateral derecho pero yo me lo fichaba ya Lanza faltas, todo el balón parado es de él Tiene un gran golpeo, tiene unos centros que le da una curva increíble Como antiguamente se le llamaba las bananas que ponía David Beckham Luego también mete goles, el jugador va para grande Si con 21 años está ahí yo creo también Como muchos tutoriales que nos han dicho que es uno de los más importantes de la Liga Mexicana actualmente Yo lo corroboro con lo que estoy viendo Luego en el segundo vamos a hablar de Eric Gutiérrez Tiene 20 años, está en el Pachuca Es un medio de contención pero es una estrella también Tiene una zurda, tiene gran disparo Es un centrocampista de los que yo siempre estoy defendiendo De los actuales, que no solo se dedican a hacer una cosa Si no hacen muchas más cosas Sinceramente decir que este jugador me ha enamorado y puede llegar lejos Eric Gutiérrez, seguidlo Otro que vamos a hablar es Jordan Silva 21 años del Toluca, un defensa central Domina muy bien el juego aéreo También decir que tiene una gran zancada que le ayuda para taponar esos disparos Cuando va a tirar los delanteros, los centrocampistas y fuera del área Si esa gran zancada le ayuda también También hay que sea más rápido de lo que aparentemente parece Para mí tiene una prueba de fuego ahora en la Libertadores Porque Toluca está ahí, se verá cómo se desenvuelve en esa competición tan importante Y cómo también lo sigue haciendo en la Liga Mexicana Hay que seguir a este jugador también Luego hablamos de Raúl Gudiño Este portero que tiene 19 años, que está apodado como El Pulpo Se ha ido a Iuniau de Madeira A intentar coger más experiencia Es decir, que resaltar Que es un portero que para mí tiene unas gran actitudes Que pronto estará en la selección mexicana seguramente guardando la portería Porque es verdad que lo está haciendo muy bien este chaval Tiene una atajada muy buena, una velocidad de reacción rápido Se mueve muy bien en la portería Mide muy bien esos pasos hacia adelante, hacia lateral Cuando se tiene que defender en forma de U Entonces este portero es verdad que sí Que hay que seguirlo y ahí lo tenemos Y el último es Carlos Fierro Que tiene 21 años, que está en el Querétaro Que juega delantero, que ya ha metido un gol en la tercera fecha En la Liga Mexicana Gran disparo Para mí es el que más incógnita me está dejando Porque no sé si verdaderamente puede llegar a ser una gran estrella Ahí está, ha dado un pasito para atrás para mí creo Aunque Querétaro lo hizo muy bien en el tiempo para atrás Pero es que yo a Chivas le tengo mucho cariño Entonces esperemos que salga ese delantero que lleva ahí dentro Y llegue todo lejos Bueno, pues ya sabéis Si queréis decirnos a algunos jugadores más promesa que estáis viendo Pues apuntamos a la cartera y hacemos otro capítulo Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol City Suscríbete, suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!